En estos momentos estamos recibiendo el abanderamiento por parte de nuestro gobernador Miguel Rodríguez para así tratar de solventar o resolver los problemas más críticos que tenemos en nuestra comunidad sobre los servicios públicos. Le damos gracias al gobernador por el apoyo a todas las instituciones y a todos los que nos acompañaron hoy en este abanderamiento. Todas las instituciones de gobierno que hacen vida activa en el territorio y que nos han permitido irnos organizando en diferentes mesas técnicas. Ya tenemos conformada la mesa técnica de electricidad, estamos en proceso de la conformación de las mesas técnicas de agua, ya tenemos los enlaces para conformar la mesa técnica de comunicación, ya el día de hoy estamos recibiendo el abanderamiento de lo que es la Brillepot, una brigada que nos va a ayudar en todo lo que es el espacio de la comuna o seguirnos organizando en lo que es el tema de la atención en los servicios públicos.